¡Yo soy father, yo soy father, yo soy father Yo soy father, yo soy father, yo soy father Esta porción, yo soy father Y tú en mi alma, mira, la es mi vida una bonita ¿Qué me decís que te pasa aquí por todo el mundo en el mundo? Yo soy la muerte, 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 la muerte. Yo soy la muerte, 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 la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!